La afirmación, ¿ya ves? ¿En el santo? Si Más abajo en el estado de Galería 425, nivel 340 Wow, muy malo que es esa onda No se, pero ese efecto es raro Sin verdad mierda Un efecto raro, Galería 425 ¿Quién te hace? No tengo la menor idea, pero esta super interesante Guau ¿Lo fijaste? Si, ahí lo tengo Si, eso esta super raro Y yo no puedo poder estar raro No puedo poder estar raro No puedo poder estar raro No puedo estar raro No puedo estar raro Están reportando también lo mismo Es una luz intensa al frente Y como con una esfera en el interior Dentro de la estela que viene dejando Aquí, la imagen No puedo estar raro 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 Bueno, es que esto que va a pasar El 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 Pueden salir a la cabezita, soy a Tito. El contacto 36.0 He esperado, Interiel 980, contacto radar 36.0 Como información, las condiciones están estables a 36.0 Gracias, Interiel Radio Central Esperemos que le dure un buen rato porque se ha habido reportes aquí a 36.0 Mira el cielo No sabemos Era que parámetro 531 Salió como que era una estela 531 Pues mira, aparentemente a las 11 de nuestra posición Uno de los dos objetos de esta calle en la tierra Entra por la dirección de los que lanzan desde la base de Plan de Perth Ahí en el norte delotaje Lo más seguro No No Norcoreanos Ya llegaron 843 Estamos Pedimos con 24.4 Está bien que estamos en esta frecuencia Guau 37 años de volar y nunca había visto con Damian Resica Mira que bello 29 millas al oeste de Obregón 340 Ver que es Muy amable Ya le comentaron de la luz que se esta viendo al noreste 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 Apicativo que ustedes se ven a poder observar Si se ve bastante brillante Sí, me da la impresión, bueno, como si fuera un meteoro, pero ya duró mucho tiempo. Sí, está diferente a lo que hemos visto normalmente. Sí, gracias, de hecho lo están reportando desde Punta Peñasco hasta tráfico de los 11 de Pusillo. Y aquí nos trae un grupo, parece que está visible en toda esta parte aquí del noreste del país. Bueno, pues aquí, y más bien, nos podría autorizar 3 de diciembre a ver si la vemos un poco mejor. Afirmativo, tiene que mantener a 3 de diciembre, por ahí, 8.43. 3 de diciembre, 8.43, me voy a ver. ¡Wow! Mira, vos la tomaste desde el principio, ¿no? Sí. ¿Qué opuesto por qué no puedes sacar? ¿El reno? Pues el reno de atrás ya se cayó. Sí, los que están reportando, que uno de ellos va para abajo, esperemos que no sea Rodolfo. Él está recto, si no van a dejarlo a los niños, sí, juega. Esperemos que no sea Rodolfo. Y que se vio que se cayó alto. Y que se vio otra lucecita, que como que iba en medio, pero ya cayó. O sea, ya se fue, ya no se mide. ¿A la tomada de atrás, bueno, no es el tar 827, deja 10, 877, esto es por 1, 1, 0. El tar 827 ha recibido, aquí le mantenga, 2, 3, 0. ¿Se va a dejarlo? ¿Se va a dejarlo? Sí. Toda bien. Gracias. Él está solicitando 250, por favor. No, no, no. Yo, 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 yo. Y, yo, 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 yo. En alguna parte, a 2.40 el reportador dijera continua, al igual que a 2.20 inclusive lo reportaron estable. Mira, mira, dejó de hacer, y quedó como estrella. 2.40 y 2.20 dijera continua. Ok. Si, es como que fuera...